¿Alguna vez has deseado escapar a otro mundo sin salir de casa? Hoy vamos a sumergirnos en universos donde cada detalle te envuelve y cada historia te atrapa. Así que empecemos con el puesto número 10, Resident Evil Village. Desde el principio el juego te sumerge en un ambiente de horror gótico que se siente fresco y clásico al mismo tiempo. Estás en un misterioso pueblo nevado rodeado de castillos antiguos, caballas destruidas y criptas oscuras. Cada lugar que exploras está cargado de una atmósfera densa y espeluznante que te hace sentir como si realmente estuvieras allí tratado de sobrevivir. Visualmente el juego es una joya, los detalles de los escenarios desde los interiores de las casas hasta las texturas de la nieve y la madera son impresionantes. Los efectos de iluminación, especialmente en los interiores oscuros del castillo o durante las noches en el pueblo, juegan con tu sentido de la seguridad y aumentan la tensión. Cada crujido, susurro y rugido contribuye a una sensación de temor constante. Los efectos de sonido te mantienen alerta y la música se intensifica en los momentos clave, elevando la tensión a niveles que pocos juegos logran. En cuanto a la jugabilidad, Village combina el terror de supervivencia clásico con la acción, lo que significa que no estás solo huyendo de horrores, sino también enfrentándolos. Hay una buena mezcla de exploración, resolución de puzles y combate, lo que te mantiene en tus pies y comprometido con el juego de principio a fin. Pasamos al puesto número 9, Metro 2033. Desde el inicio, Metro 2033 te sumerge en un mundo devastado donde la humanidad se ha refugiado en los sistemas de Metro de Moscú para escapar de un exterior radiactivo y lleno de amenazas. Los túneles oscuros y las estaciones convertidas en fortalezas están increíblemente detallados, haciendo que cada rincón se sienta real y vívido. Sigues a Artyom, un joven que nunca ha conocido el mundo exterior, en una misión crítica para el destino de su hogar. Las interacciones con otros personajes y los eventos que ocurren a lo largo del juego te sumergen completamente en su lucha por la supervivencia y la redención. Para la época en que fue lanzado, el juego ofreció gráficos de vanguardia que aún no impresionan. Los efectos de iluminación en los oscuros túneles, la representación del hielo y el fuego y las texturas detalladas de los entornos y personajes contribuyen a crear una atmósfera auténtica, sombría y opresiva. El juego combina elementos de shooter en primera persona con mecánicas de supervivencia rigurosa. Tienes que gestionar recursos como municiones y medikits, pero lo más interesante es la gestión del aire filtrado y las máscaras de gas, que necesitas para explorar áreas contaminadas. Esto añade un nivel extra de estrategia y tensión al juego. Aunque no es un juego de terror en el sentido tradicional, Metro 2033 utiliza elementos de horror para aumentar la atmósfera opresiva. Las partes del juego en las que exploras áreas completamente oscuras o cuando te encuentras con los enigmáticos y aterradores anomalías son especialmente tensas. En octavo lugar, Ghost of Tsushima. El mundo abierto del juego es absolutamente hermoso y está lleno de paisajes pintorescos que parecen sacados de una pintura tradicional japonesa. Campos de flores, bosques densos, montañas elevadas y templos tranquilos. Cada escenario es un deleite visual que te invita a explorar cada rincón. Puedes enfrentarte a tus enemigos de frente como un samurái honorable, usando diferentes posturas de combate que son efectivas contra diferentes tipos de enemigos, o adoptar técnicas de sigilo al estilo ninja para atacar desde las sombras. Esta dualidad no suele es divertida, sino que también refleja el conflicto interno del protagonista, Jin Sakai. Los gráficos son de primera calidad, los detalles en la vestimenta, las armas, las construcciones y el entorno natural son meticulosos. Los cambios dinámicos en el clima y el ciclo del día y noche no solo afectan la estética, sino también la jugabilidad y la estrategia, añadiendo una capa de realismo y profundidad visual que es difícil de superar. La manera en que interactúas con el mundo es también única, por ejemplo, en lugar de un minimapa lleno de iconos, el viento guía a tu próxima ubicación de misión, lo que te permite disfrutar del paisaje sin distracciones constantes en pantalla. Seguimos con el puesto número 7, Bloodborne. Desde el momento en que pones un pie en Jarman, la ciudad en la que se desarrolla Bloodborne, te das cuenta de que no es lugar corriente. Está diseñada con una arquitectura gótica victoriana que te hace sentir en un constante estado de desasosiego y maravilla. Lo que diferencia Bloodborne de otros juegos de su género es su enfoque en el horror cósmico. Inspirado en la obra de H.P. Lovecraft, la idea de que hay entidades antiguas e incomprensibles que juegan con la humanidad como si nada, añade una capa de terror psicológico que te mantiene en vilo. El sistema de combate en Bloodborne es rápido, fluido y extremadamente punitivo. No hay mucho espacio para errores y cada encuentro puede ser mortal. Esto te obliga a estar constantemente alerta y comprometido, sumirgiéndote completamente la experiencia de supervivencia de Jarman. Desde cazadores enloquecidos hasta bestias grotescas y criaturas indescriptibles, cada enemigo no solo es un desafío en términos de combate, sino también un asalto visual que refuerza el tema del horror del juego. La historia se revela a través de fragmentos dispersos de información, diálogos crípticos y descripciones de objetos. Este enfoque te hace pieza activa en el desvelamiento de los misterios de Yarnam, incentivando la investigación y la especulación. En sexto lugar, Elia Noir. Uno de los aspectos más destacados de Elia Noir es su revolucionaria tecnología de captura facial. Los personajes muestran expresiones increíblemente detalladas, lo que es clave para el gameplay basado en interrogatorios. Puedes ver y analizar las microexpresiones de los personajes para determinar si están mintiendo o diciendo la verdad, lo que añade una capa de profundidad de realismo y enganche. El juego te coloca en los zapatos de un detective de la LADP y te permite vivir la experiencia de investigar crímenes, desde recoger pruebas, interrogar a testigos y sospechosos, hasta resolver los casos basándote en tu juicio y las pistas que has reunido. Cada caso es como un pequeño misterio de novela negra que tú mismo desentrañas. A medida que investigas, interactuas constantemente con el entorno. Buscar pistas te puede llevar a inspeccionar meticulosamente escenas de crimen, examinar objetos y decidir qué es relevante para tu caso. Tus decisiones en los interrogatorios y cómo decides resolver cada caso afectan el desarrollo de la historia y la percepción de tus colegas hacia Philips. Esta sensación de la responsabilidad por tus acciones halla de un peso emocional a tu experiencia de juego. En quinto lugar, Shadow of the Colossus. La ausencia de ciudades, NPCs adicionales o incluso muchos enemigos pequeños hace que el mundo se sienta solitario y enigmático, poniendo toda la atención en los colosos y la relación entre el protagonista y su caballo. A diferencia de los típicos juegos de aventuras, Shadow of the Colossus no tiene enemigos menores. En su lugar, el juego se centra en batallas épicas contra los colosos, que son tanto puzzles como peleas. Cada coloso es único en diseño y requiere una estrategia diferente para ser derrotado, lo cual te obliga a estudiar y adaptarte a cada nuevo desafío. Montar a tu caballo a través de las vastas tierras en busca de los colosos y luego escalarlos para encontrar sus puntos débiles crea una experiencia intensa y a menudo emocional. A medida que avanzas en el juego y derrotas a más colosos, el peso de tus acciones se hace sentir tanto en la apariencia física del protagonista como en el ambiente del mundo. Esta progresión sombría añade una profundidad inesperada y plantea preguntas sobre la moralidad y sacrificio. Continuamos con el puesto en número 4, Skyrim. Skyrim te ofrece un mundo vasto para explorar, repleto de montañas nevadas, bosques profundos, ciudades bulliciosas y cuevas misteriosas. Cada región tiene su propia identidad, clima y criaturas que la habitan. La libertad de explorar a tu ritmo y la cantidad de lugares para descubrir hacen que el mundo se sienta vivo y real. Desde el principio, puedes elegir entre varias razas, cada una con sus propias ventajas y desventajas, y puedes moldear tu estilo de juego a través de un sistema de habilidades expansivo. Quieres ser un guerrero brutal, un mago astuto o un ladrón sigiloso. Skyrim te da la libertad de jugar exactamente como quieras. La música es épica y evocadora, perfecta para acompañar tanto las batallas intensas como los momentos de exploración tranquila. El combate es versátil y satisfactorio, permitiéndote usar una combinación de armas, hechizos y habilidades especiales. La sensación de disparar un hechizo de hielo a un dragón mientras esquiva sus ataques de fuego es algo que simplemente no se vuelve viejo. En tercer lugar, Gothic 2. Aunque no es tan vasto como los mundos abiertos más modernos, cada área está cargada de detalle y diseñada de manera que te sientas parte de un ecosistema vivo y realista. Los diferentes ambientes, desde densos bosques hasta altas montañas y ciudades medievales, están llenos de secretos y desafíos. El juego es conocido por su nivel de dificultad, pero de una manera que fomenta el aprendizaje y la adaptación. No hay misiones de recadero simplistas aquí. Cada tarea puede tener múltiples soluciones y tus elecciones afectan el desarrollo de la historia y las relaciones con los grupos y los personajes del juego. Gothic 2 crea una atmósfera inigualable mediante una combinación de diseño visual, musical y de sonido ambiental. En el puesto número 2. The Last of Us Parte 2. Uno de los puntos fuertes del juego es cómo se desarrolla sus personajes. Ellie y Abby, las protagonistas, son personajes complejos con motivaciones profundas y conflictivas. A medida que avanzas en el juego, se revelan capas de sus personalidades, historias y sufrimientos, lo que te hacen empatizar con ellas incluso cuando están en lados opuestos del conflicto. Visualmente el juego es impresionante, los detalles del entorno, desde los edificios abandonados y tomados por la naturaleza, hasta los pequeños objetos que puedes encontrar, están meticulosamente diseñados. Cada escena está cargada de detalles que no solo son estéticamente impresionantes, sino que también contribuyen a la historia y la atmósfera del juego. Los encuentros con enemigos, ya sean humanos e infectados, requieren estrategia y a menudo te hacen sentir la tensión y el peligro de un mundo postapocalíptico. La jugabilidad se entrelaza con la narrativa, haciendo que cada confrontación tenga un peso emocional. Puedes encontrar notas, leer diarios y descubrir objetos que te encuentran historias paralelas de las personas que vivieron en este mundo antes y durante de la pandemia. Esto enriquece la experiencia y da una sensación de profundidad y realismo al mundo. Por último, la inmersión en The Last of Us 2 no es solo a través del juego o la historia, sino también a través de las emociones. Te sientes conectado con los personajes, sus luchas y sus historias, lo que hace que la experiencia sea más intensa y memorable. Y en el puesto número 1, Marvel's Guardiadores de la Galaxia. Al igual que las películas, el juego brilla por su enfoque en los personajes y la dinámica entre ellos. Cada guardián está bien desarrollado, con diálogos que reflejan sus personalidades únicas y conflictos internos. Una de las características destacadas del juego es la oportunidad de tomar decisiones en los diálogos, que afectan la forma en que se desarrollan las interacciones entre los personajes y la historia en general. Desde densas junglas alienígenas hasta ciudades flotantes en el espacio, cada ambiente está lleno de detalles que te invitan a explorar y descubrir más. El combate en el juego es dinámico y se siente satisfactorio con la habilidad de dar órdenes a otros guardianes y combinar sus habilidades para efectos más potentes. Esta mecánica de equipo no es solo divertida, sino que también refuerza la idea de que cada personaje tiene un rol importante que desempeñar. A medida que avanzas, no solo evolucionan las habilidades de los personajes, sino también sus historias personales. Ver a los personajes crecer y cambiar basado en tus decisiones y acciones, refuerza la inmersión y el apego emocional al resultado de la historia. Si te gustan los videojuegos y te ha gustado el vídeo, no olvides de dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Nos vemos en el siguiente vídeo.